Bueno, me vine hasta el Teatro Solís porque vamos a hablar de una obra que restrena y ya estamos con una de las actrices principales, con Karen Altí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos cómo vivís los días previos, porque ya falta poquito para el restreno de Frecuencia Fantasma. Bueno, se viven con ganas, con un poco de nervios, pero sobre todo con mucho trabajo, muchos ensayos y muchas ganas de estar de nuevo acá en el Solís porque es una sala preciosa. Y tuvimos la suerte de que nos volvieran a invitar y poder volver a la Zabala, así que es un honor. ¿De qué trata la obra? Bueno, la obra es, la anécdota es una neurocientífica que viene de Alemania a hacer unos estudios sobre unas frecuencias sonoras que se llaman frecuencias fantasmas porque son tan bajitas que no las escucha el oído humano, pero de todos modos su teoría es que afecta las emociones y los estados de ánimo. Entonces, ella viene a hacer como un trabajo de campo, un estudio acá en Montevideo porque hay algunas condiciones que hacen que acá tengan más fuerza. Y en la obra vemos un poco, bueno, lo que le va pasando a ella y las consecuencias de eso a su alrededor también. Karen, háblanos un poco de tu personaje, sin contar todo, pero a modo de adelanto, y también el de tus compañeros porque son tres actores en escena. Exactamente, Camila Sansón es esta neurocientífica que se llama Cristina Heimburger. Mi personaje es Verónica, que también es una científica y estudia y sigue el trabajo de Cristina. Y luego está Sebastián Calderón, que tiene el personaje de Paolo Di Tomasi, que es el asistente de Cristina, y todos trabajan en este laboratorio en el que, bueno, van pasando ciertas cosas. Y en escena también está Sofía Jepps, que hace la música en vivo. Y eso es bastante interesante porque justamente la obra, uno de los puntos fuertes es el sonido y trabajamos con ella en la composición y ella está en escena haciendo la música. Así que es muy lindo de apreciar. Algo no menor es la sala, porque es realmente hermosa. Para los que tienen el gusto de haberla visitado, ya lo sabrán, pero los que no, es un aliciente también. Bien, totalmente. Además, la obra tiene algunos desafíos a nivel técnico. Bueno, esto de que el sonido es algo importante, tenemos proyecciones también. Entonces, como que en eso, estar acá en La Zavala suma mucho, porque es una sala que está como preparada para, bueno, para que estas cosas funcionen y que, bueno, que es muy cálida además porque estamos cerquita y la experiencia anterior fue como muy gratificante. Justamente, de eso quería que nos cuentes también, cómo fue la experiencia anterior con el público, que están bastante cerca de ustedes. Bueno, eso a mí personalmente es algo que me gusta mucho, porque siento que eso es de las cosas especiales del teatro, tener como la respuesta del público en el momento. Y el año pasado fue hermoso, por suerte se llenaron todas las funciones y, bueno, tenemos estas ganas de volver a encontrarnos con las personas que no pudieron venir y, bueno, con quienes tengan ganas de volver. Vamos a decir entonces, a repasar los días que van a ser las funciones, el horario, y cómo se puede hacer para sacar las entradas. Bueno, las funciones son 18, 19, 20 y 21 de abril a las 20.30 y el domingo a las 19 horas, las entradas están en Ticantel o aquí en la boletería del teatro y hay algunas facilidades como dos por uno de la diaria o, bueno, por grupos de estudiantes, también podemos llegar a conversar. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por estos minutos y éxitos. Muchas gracias a vos. Nosotros cerramos desde acá, desde el Teatro Solis, y quedan todos invitados a venir a ver esta obra que reestrena en pocos días. Divino, Nadia, muchas gracias. Beso grande. Chao.